A mí me gusta llamarlas habilidades humanas, las habilidades blancas son aquellas habilidades que normalmente no nos tomamos el tiempo de desarrollar. Hola, yo soy Jorge Méndez y estás viendo Empresas y Negocios, el canal donde te doy información y herramientas para ti que tienes una pyme o un proyecto de emprendimiento. Si todavía no conoces este canal te invito a darle suscribir aquí abajo, a que le piques a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones y si te gusta este video te invito a que le des like y dejes un comentario. Si no te gusta pues también dejamos un comentario de lo que no te gustó. Y bueno, esta semana platiqué con Rodrigo Vélez. Rodrigo Vélez es abogado de profesión, es consultor de la empresa Bifluency y él se escribe a sí mismo como abogado de profesión, emprendedor por convicción y consultor por pasión. Le gustan las carreras de obstáculos y las cosas difíciles como el Spartan Race y ese tipo de ejercicios. Y como socio de Bifluency se dedica a dar consultorías sobre el desarrollo humano. Hablamos de las habilidades suaves o habilidades blandas a las que él llama habilidades humanas. Estas habilidades son las que no aprendemos en la escuela, pero sí podemos aprender con él. Nos dijo un poco cómo están relacionadas con el deporte de alto rendimiento y también con el trabajo en oficina. Espero que te guste y vamos a verlo. Buenas tardes Rodrigo, muchas gracias por aceptar esta invitación al canal. Hoy les vamos a platicar un poquito de las habilidades duras y las habilidades suaves. Dinos qué son las habilidades duras y qué son las habilidades suaves. Claro que sí, Jorge, con gusto. Y al contrario, gracias a ti por la invitación a compartir conocimiento en este canal. Pues mira, las habilidades duras son aquellas habilidades que aprendemos de manera profesional. Por ejemplo, un abogado, pues todas sus habilidades duras son todo el conocimiento que él tiene en la parte profesional. Todo el tiempo que él se tarda en estar estudiando una carrera es el momento en el que está desarrollando todas esas habilidades duras. Igual un contador, un químico, no importa la profesión. Tus habilidades duras son aquellas habilidades que vas estudiando y que vas practicando y que normalmente te tomas muchos años en desarrollarlas. Las habilidades blandas, que te voy a ser muy honesto, la mayoría de las personas las conocemos así como blandas, pero no me gusta su término porque como que las hace un poquito menos importantes y sobre todo en inglés, ¿no? Que son las hard skills, las soft skills, o sea, y me las dejan así como si no fueran tan importantes. A mí me gusta llamarlas habilidades humanas. Las habilidades blandas son aquellas habilidades que normalmente no nos tomamos el tiempo de desarrollar. Son aquellas habilidades que nos hacen ser mejores seres humanos, como la comunicación, como la negociación, como el trabajo en equipo, como la asertividad, como la gestión del estrés, como la gestión del tiempo. Son aquellas habilidades que te permiten la administración de tus recursos internos. Nosotros empezamos en el deporte y lo que nosotros empezamos a hacer fue a entrenar a los deportistas en la parte mental. Es decir, no nos metíamos en sus hard skills, no nos metíamos en lo que ellos hacían en su parte profesional. Solamente nos metíamos en la parte de cómo gestionar el estrés, cómo ser buenos líderes. Al final del día hay un impacto muy fuerte en el desempeño del deportista si él dedica tiempo a su entrenamiento mental. Y esto, Jorge, viene más o menos a partir de los años 80, 90, que se empieza a ver el impacto que tiene la preparación mental en los deportistas. Y no es hasta por ahí del 92, 96. La verdad me falla un poquito la memoria cuando fueron las Olimpiadas de Atlanta. Pero justo en el 96 es cuando ya sale a la luz pública, ya sea en periódicos, en revistas, en reportajes, que algunos deportistas se preparan mentalmente para sus competiciones. Son muy pocos equipos. Mira, si hiciéramos una generalidad de todo el deporte en todo el planeta y de todos los equipos en todo el planeta y todos los países, yo te pudiera asegurar que no más del 20% tienen entrenadores mentales. Son muy pocos. Hay una serie muy buena que se las recomiendo, que está en Netflix, que es la de la Juventus. Y ahí en esa serie habla mucho acerca de lo que hace un preparador mental en los deportistas. Y bueno, por eso es que la Juventus ha sido un equipo que se ha mantenido en los primeros lugares. Yo te aseguro que, acaba de salir justo una de Netflix, nada más que no la he visto, así que no puedo hablar de ella. Pero yo te aseguro que muchos equipos como el Barcelona, como el Madrid, como todos esos equipos tienen sus preparadores mentales. Sí, los tienen. Buenísimo. Y entonces, Rodrigo, ¿qué es lo que hace un, como dijiste ahorita, un preparador mental? Al final del día el entrenador mental te deja ejercicios, ya sea para estarlos practicando en el campo o en tu casa o dependiendo de la actividad deportiva. Pero el tiempo que le tienes que dedicar a tu entrenamiento mental prácticamente tiene que ser el mismo que le dedicas al entrenamiento físico. Un entrenador mental, ¿qué es lo que ve? Todo lo que tiene que ver con psicología del deporte. Perdóname, es como los penales, ¿no? En México. O sea, en la selección digo, que siempre es el coco. Sí, exactamente. Ándale, vamos a ver a ese como ejemplo. Por ejemplo, supongamos que ya están en penales, ¿no? Y aquellos que fallan, y fíjate, obviamente todos en el estadio o a lo mejor todo el equipo, pues está motivando al que está tirando el penal, ¿no? Yo no me imagino al equipo diciéndole a alguien, ay no, Jorge, lo vas a fallar, este, venga, yo sé que no puedes, este, siempre es lo mismo, o sea, difícilmente vamos a tener a alguien así, ¿no? Y entonces dices, ¿por qué los fallan? ¿Por qué unos los fallan y otros no los fallan? Ahí justo viene la preparación mental que pueda tener un deportista. Ahí justo viene la automotivación que pueda tener un deportista. Esto también lo están ustedes pasando al ámbito ya laboral, pero ¿cuál es la diferencia entre hacerlo para un deportista y para una empresa? O para un equipo, para un dueño, no sé ni a quién se le aplica, ¿no? Ajá, no, básicamente no es ninguna, amigo, no es ninguna, en serio, por eso tiene tanto éxito nuestro programa, te voy a explicar. El cerebro no distingue si estamos tratando de alcanzar un objetivo deportivo, si estoy tratando de correr los 100 metros en 9 segundos, o si estoy tratando de vender un millón de pesos, o sea, el cerebro no distingue, no, 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 no hay la información suficiente, o sea, los procesos mentales al final del día son los mismos. No distingue el cerebro si estoy motivando a un equipo de ventas, y ese equipo de ventas se está motivando, o si estoy motivando a un equipo de fútbol americano. El cerebro no distingue. Entonces, lo que nosotros aplicamos son justamente cómo pasan esos procesos mentales en los deportistas, cómo los aplicamos en los empresarios. Entonces, la motivación, el trabajo en equipo, fíjate Jorge, porque empresas como la de nosotros hay muchísimas, muchas, hay muchas empresas que desarrollan las soft skills, y son muy buenas, nada más que lo que nosotros hacemos es que las desarrollamos desde un enfoque del alto rendimiento deportivo, es decir, cuando tú estás en un entrenamiento con nosotros, ya sea de manera individual como empresario, o de manera corporativa, por así decirlo, donde tú trabajas, la empresa nos contrata, nosotros te desarrollamos estas habilidades, pero siempre te platicamos y siempre te decimos cómo es que funciona en el deporte. Esa es la diferencia. Ya, y entonces, este entrenamiento de habilidades suaves, ¿se le puede dar solo a una persona o a un equipo, a toda la empresa en general? ¿Y cuál sería, si hay ahí algún, este, como algún cambiecito? O sea, no sé si, o sea, si sea como por programa de, oye, a este equipo de ventas lo necesitamos motivar, porque regresando del COVID van a tener que vender, pues, todo lo que no se vendió en dos meses, o cómo es ese acercamiento, ¿no? O sea, si es por objetivo o cómo. Qué buena pregunta, Jorge, porque, mira, nosotros podemos implementar programas tanto grupales como personales, y hiciste una pregunta muy interesante, ¿no? Vamos a tomar el ejemplo de este equipo de ventas que en cuanto regrese del COVID va a tener que vender a marchas forzadas, ¿no? Bueno, de hecho, todos vamos a tener que vender a marchas forzadas, pero... Sí, yo creo que es cualquiera, exacto, ¿no? Sí, pero, mira, vamos a poner que es una... ¿de qué te gustaría el giro? ¿Qué te gustaría una empresa de qué? Un restaurante. Va, un restaurante. Supongamos que tiene 15 meseros. Esos 15 meseros van a estar sometidos a un programa de alto rendimiento con nosotros, porque el restaurante nos contrató. Todas aquellas personas, todos aquellos meseros, que sí tengan el interés, que tengan la voluntad de querer hacer cosas diferentes, les va a funcionar muy bien. Pero aquellas personas que estén un poquito resistentes al cambio, a lo que contrató la empresa, a esto no sirve, a por qué debo de estar haciendo esto, a algunos meseros que estén estresados, pues definitivamente no les va a servir. Oye, una pregunta antes, te interrumpo rapidísimo. Una de las habilidades suaves que se enseñe, o sea, o que se pueda adquirir, también puede ser esa, la disminución de la resistencia al cambio, por ejemplo. Sí, sí, Jorge. Esa habilidad humana, esa soft skill, se llama adaptabilidad. Y esa, esa se entrena y se desarrolla. Sí, porque yo creo que es de las más importantes, ¿no? O sea, mucho en empresas pasa que de repente, oye, pues que el nuevo programa. No, ¿cómo crees? Y yo con este lo he hecho desde siempre, y así hay miles, ¿no? Pero bueno, síguele con la, hay unos meseros que dicen, yo sí lo acepto, a ellos les va a funcionar, y otros que dicen, yo no lo acepto, y a ellos no les va a funcionar. Sí, exactamente. Entonces, y siempre es lo mismo, ¿eh? Y de hecho tenemos muy taseado, muy taseado el porcentaje de las personas que se quieren sumar y que se quieren subir al barco, ¿no? Te voy a hablar de porcentajes generales, para no meternos en detalle, pero de un 100% de un equipo, ya sea deportivo o profesional, en alguna empresa, porque es exactamente lo mismo, más o menos entre el 15% son personas que se llaman tus primeros seguidores. Es decir, personas que van a hacer prácticamente lo que tú les digas. Tiene un nombre que se llama High Potentials. Esos seguidores, esas personas, pues van a ejecutar lo que tú les digas sin ningún pero. O sea, son los cuates que están más motivados. Digamos que comúnmente se conocen como los que tienen puesta la camiseta. Ok, ya. Ese es el 15%. Pero existe más o menos como entre un 20% y un 30% que se llaman los que van a seguir a los seguidores. Es decir, son aquellas personas que van a notar algún cambio en esos High Potentials. Que van a decir, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué están diciendo? ¿Qué están haciendo? ¿Por qué se ve el cambio? Ok. Son los que dicen, yo también quiero, ¿no? Esa es la típica frase, sí. Resulta. Eso. O sí, yo no. Sí. Pero si se los implementarás primero a ellos, entonces te dirían que no. Ok. Así funciona tu cerebro, ¿no? Así. Ya cuando están bien, que están funcionando las cosas, entonces ellos también quieren. Ok. Ya después, y entonces ahí estamos hablando ya más o menos, dependiendo obviamente el caso en particular, pero ya estamos hablando más o menos de entre un 35% y hasta un 45% a veces, ya casi tienes a la mitad de tu equipo funcionando sobre una misma línea. Ya después de ahí vienen los que, bueno, los que son un poco resistentes, que se esperan, que se van a parrar, que se, este, que no saben si subirse o no subirse al barco. Y ya por último vas a tener aquellos que de plano nunca van a querer subirse y nunca van a querer cambiar. Y normalmente son a los que las empresas le dedican el mayor tiempo, los mayores recursos. Normalmente a esas personas que no les están funcionando son a las personas que les dedican más tiempo, más dinero, mayor capacitación, porque quieren cambiarlos. Y la verdad es que no funciona así. A quien tú le debes dedicar recursos es primero a tus high potentials y después a las personas que probablemente van a seguir a esos high potentials. Así debe de ser. ¿Cómo se pueden desarrollar? ¿Hay alguna forma en que las personas puedan desarrollar habilidades suaves? Primero, ¿cuáles son las que necesitarían, las que se necesitarían o las que funcionan mejor para trabajar ahorita a distancia? ¿Y si hay alguna manera en que la gente pueda autodesarrollarlas? ¿Algún ejercicio o algo así? Ok, qué buena pregunta. Fíjate, hay muchas, muchas habilidades humanas que están entrando en juego en esta cuarentena. Pero bueno, vamos a poner, nunca me lo había preguntado, Jorge, cuáles pudieran ser las más importantes, pero yo creo que pudiera ser, uno, la adaptabilidad, dos, la gestión de tu estrés y tres, yo creo que le daría el tercer lugar a la resiliencia, Jorge. Oye, buenísimo. Y entonces, ¿hay alguna forma entre que la gente pueda, algún ejercicio que la gente pueda hacer en su casa para mejorar su adaptabilidad? Estas tres que me mencionaste, resistencia al estrés y resiliencia. ¿Cómo entrenar la adaptabilidad? Suena muy obvio, pero entre menos tiempo tú le dediques a la resistencia del cambio, es conforme más rápido te vas a adaptar. Entonces, el ejercicio mental que uno tiene que hacer es ser más fluido. Y un ejercicio con el que pueden practicar es muy divertido. Cambiar tus rutinas o cambiar las cosas que te gustan simplemente por el hecho de que quieres cambiar. Nada más. Si tú te gustan mucho los doritos, bla, 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 y es más, te encantan esos famosos doritos que preparan con... Si te gustan mucho y los consumes dos o tres veces por semana, obligate. Oblígate a no hacerlo. Nada más por el hecho de cambiar rutinas. Si a ti te gusta mucho ir a cierto café o a cierto restaurante por no probar otros restaurantes, obligate. Obliga tu mente a hacer ese cambio y a tener nuevos caminos neuronales. Si tú eres una persona que siempre toma el mismo camino para ir a la oficina, toma otro camino. Si tú te bañas de una misma forma, bañate de una forma distinta. O sea, cambia tus rutinas. Es un ejercicio que te ayuda mucho para la adaptabilidad. La gestión del estrés. Híjole. Ahí yo lo que les puedo recomendar, o sea, necesitaríamos otros dos programas para hablar de la gestión del estrés. Pero mira, para no meternos en tantos detalles, yo les recomiendo a la gente que vayan probando con habilidades, como disciplinas como la meditación, la yoga, el chikung, el tai chi. Todas aquellas disciplinas que le bajen tres o cuatro rayitas a la actividad mental son las que te van a ir ayudando y te van a ir dando como que un panorama para ir trabajando la gestión de tu estrés. Y para la resiliencia, lo que yo les recomiendo es hacer el siguiente ejercicio. Escribir en un papel por qué estás haciendo las cosas o para qué estás haciendo las cosas. Cuál es tu misión de vida, cuál es tu visión, a dónde quieres llegar. Ese conjunto de preguntas, bueno, más bien ese conjunto de respuestas que tú te des a ti mismo, te las tienes que estar recordando a cada rato, Jorge. A cada rato, diario, 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 diario y a varios momentos del día. Y así es como estás entrenando la resiliencia. Yo al principio de este confinamiento, porque no creas que a mí no me pasan cosas, ¿no? O sea, no creas que yo porque esta información, pues soy el... Que luego, fíjate que luego es el error que luego uno piensa con las personas que se dedican a este tipo de cosas, ¿no? Son perfectos, ¿no? Siempre son... Ya sé. Exactamente. Son muy buenas las herramientas de los videos de motivación, todos esos influencers, todos esos youtubers, como Daniel Javid, como este... Bueno, no tengo otro a la mano, ¿no? Pero son muy buenos. O sea, sí son buenas herramientas, pero aún así tú debes de tener un protocolo para estar entrenando tu motivación y estar entrenando todas tus soft skills. En el deporte utilizamos mucho accesorios, ¿no? Como pulseras, como dijes, e incluso los tatuajes, Jorge, son muy buenos recordatorios, en los deportistas, que te hacen estar recordando tus porqués, tus paraqués, tu misión de vida, tus motivadores. Entonces, los tienes que estar ejercitando, 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 ejercitando cada rato. Por eso yo te decía que tienen que hacerlo durante muchos años. O sea, no te vas a volver la persona más resiliente o la persona más automotivadora de un día a otro. Ni siquiera de un año a otro. O sea, yo, Jorge, tengo dedicándome a esto ocho años. Y me sigue costando el mismo tiempo el adaptarme a aquellas cosas que quiero cambiar. Que quiero que sean elementos o que quiero que sean habilidades que me hagan ser una mejor persona. O sea, son cosas que siempre te van a costar trabajo. Pero, ojo, porque no vas a decir, bueno, entonces, ¿dónde está lo padre, no? O, entonces, ¿para qué lo...? Ajá. Donde radica el cambio es cuando tienes los beneficios. Si yo quiero mejorar mi motivación, si yo quiero mejorar mi resiliencia, si yo quiero mejorar mi gestión del estrés, si yo quiero mejorar bla, 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 le tengo que dedicar tiempo diario a estar entrenando esa habilidad. Si no, no voy a ver cambios. Si la gente lee un libro de motivación, ve un video de motivación, está bien, está perfecto. Si te funciona, está bien. Pero síguelo haciendo, síguelo haciendo diario, porque si no, no vas a notar un cambio. Si uno deja de practicar algún deporte, dicen que el cuerpo es la novia más celosa. Porque en cuanto lo dejas de hacer, empieza a perder esas habilidades o empieza a perder esa condición o los músculos se te bajan, ¿no? Entonces, tienes que volver a entrenar y tienes que volver a hacer ese ejercicio para volver a tener ese nivel de condición o para tener ese nivel de fuerza otra vez. Entonces, con las habilidades humanas pasa exactamente lo mismo. Rodrigo, una última pregunta antes de terminar y justo muy enfocada a esta nueva normalidad es, bueno, pues primero estábamos todos afuera, ahorita estamos todavía en cuarentena y pues sigue que ya empecemos a salir poquito a poquito. ¿Qué cambios has visto? Y esto te lo digo así como en general, puede ser con tu tema, en general nivel sociedad, personas, empresas. ¿Qué cambios has visto de antes a ahorita en cuarentena y qué crees que va a pasar cuando se acabe la cuarentena? Uy, voy a ser tan específico como para abarcar dos puntos. Está perfecto. El primero, todo lo que tiene que ver en formato online. Tengo amigos en diferentes países y coincidimos que, obviamente México más, pero el mundo no estaba preparado o no quería estar preparado para todo lo digital, para todo online, ¿no? O sea, ese brinco no se quería dar. O sea, a lo mejor un 10% de las personas sí lo hacían, ¿no? Acabo de tener una, estoy, contraté una coach para todo lo que tiene que ver con personal branding y ella me platicaba, ¿no? Hace un momento que dice, yo no he notado la diferencia, Ro, o sea, porque mis sesiones siempre han sido en formato online. O sea, yo sé que ahí sí hay personas, ¿no? O sea, para que tampoco me tachen de purista o de generalidad. Yo sé que hay personas que sí les gustaba la parte online y la parte digital, pero hablando de un gran porcentaje, no lo estaban. O sea, y a nivel mundial te lo digo. Entonces, las compras online, las compras digitales, los cursos digitales, o sea, la otra vez Jorge estaba escuchando una cata online. Sí, me ha tocado también. Bueno, no vivirla, pero escucharla. O sea, este cate se reinventó, o sea, en su página de internet hay paquetes, ¿no? De dos, tres vinos que te incluyen la cata, que te incluyen el curso y entonces tú lo compras, te llega a tu casa, te conectas vía Zoom y todos los participantes están probando y están destapando el mismo vino que el catador, ¿no? Que el profesional y entonces así ya es como se vive la experiencia. O sea, si a los que les gusta el vino, hace cinco meses les platicarás esto, o sea, en la vida... En la vida, ¿cómo crees? El chiste es estar ahí y míralos ahorita. Y míralos ahorita. Entonces, creo que esa sería la primera, porque, o sea, no estábamos adaptados a la parte online, a la parte digital. Durante, creo que definitivamente muchos nos hemos adaptado, hemos sido creativos, y hay muchas personas que sí lo están haciendo. Y el post, ¿cómo va a ser el post? Va a subir ese porcentaje, ¿no? O sea, definitivamente muchos no lo van a querer seguir haciendo, seguir pensando que es mejor estar en manera presencial, en formato uno a uno. Pero otros tantos sí van a cambiar, ¿no? Sí van a cambiar. A lo mejor no todo. Este tipo de reuniones en las que no tengas que desplazarte, en las que no tengas que invertir tiempo, en las que no tengas que gastar dinero. O sea, cada quien está en su casa con su computadora tomando su propio café y súper a gusto. Y nos la pasamos súper bien. Entonces, ese es el durante, ¿no? Ese es el durante en la parte. Otro. ¿Cuántas familias no han celebrado cumpleaños de formato online, ¿no? Y cantado las mañanitas online. Entonces, ese es el durante. Ese es el durante. Te pudiera yo dar muchos ejemplos, pero ese es el durante. Y el post, muchos van a regresar a la normalidad y otros tantos, bueno, entre comillas llamarle normalidad. Y muchos otros tantos sí van a cambiar sus hábitos. Y el otro, que te quería hacer específico para no alargarme tanto, es, ¿cómo llamarlo? La introspección y el conocimiento que está teniendo cada quien consigo mismo. ¿Qué va a pasar en el post? Pues algo parecido al primer ejemplo que te estaba dando, ¿no? Seguramente a muchos les valga y vuelvan a esa antigua normalidad. Y muchos otros también cambien. Cambien sus maneras de pensar. Cambien sus maneras de actuar. Cambien sus maneras de convivir con la gente. Y sobre todo, cambien sus maneras de convivir con ellos mismos. Creo que esas dos cosas son las que, en las que me pudiera enfocar. Bien, entonces muchas gracias, Rodrigo. Solo por si alguien quiere contactarte, puedes dejar tus datos donde te pueden encontrar. Sí, Jorge, tenemos nuestra página que es www.bifluency.com Y si alguien quiere contactar por correo también con muchísimo gusto, te dejo mi correo que es rodrigo.bifluency.com En Facebook y en Instagram también nos buscas como Bifluency y ahí estamos subiendo contenido, tips, publicaciones que se hacen de repente en revistas. Bien, entonces, perfecto. Pues muchas gracias, Rodrigo. De mi lado es todo. A ti. Contrario, Jorge. Muchísimas gracias por la invitación. Listo, hasta aquí la entrevista con Rodrigo. Si es la primera vez que visitas este canal y llegaste hasta este punto, por favor te invito a que le des suscribirse, a que le des clic a la campanita para que te den las notificaciones y recibas un video como este todos los jueves. Te recuerdo que toda la información, todas las referencias que dijo Rodrigo las voy a dejar yo aquí abajo en la descripción, así como los datos de contacto de él por si quieres llamarle para que te ayude a desarrollar tus habilidades humanas. Y si quieres dejar algún comentario, pues déjalo en la sección de comentarios acá abajo. Si te gustó, pues dale like o compártelo si crees que a alguien le puede servir. También te agradezco muchísimo que lo compartas. Eso es todo. Gracias. Adiós. Adiós.